qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo en el canal tenemos el vídeo más épico del año fijaros que tenemos por aquí vamos a hacer una entrevista a nuestro gran amigo wik wiki y empezamos a verlo por pantalla qué pasa artista qué tal cómo estáis saludos a todos a la audiencia de nano y sobre todo muchísimas gracias por esta invitación no sé lo que me vas a preguntar pero bueno encantado de estar aquí un ratito con nuestro compañero más sencillo que hacer un chico y eso se pega más sencillo que hacer un chiquillo bueno pues bueno chavales pues aquí tenemos nuestro nuestro gran amigo wiki porque para mí un placer que se haya ofrecido para la entrevista y vamos a ver cómo responder las preguntas él no sabe lo que le voy a preguntar así que nada es todo misterio bueno no le vamos a preguntar nada caro vale nada que lo vayamos a poner en un compromiso así nada pedido a todo el mundo pues desde ya que se suscriban que le den un gran like active la campanita y como no que vayan al canal de nuestro gran amigo wiki y también suscribirse campanita todos chavales suscripción campanita like youtube no avisa a veces que youtube no avisa vale nada pues quédense durante todo el vídeo que vamos al lío bueno estás preparado que dispara cuando quieras jefe vamos al lío son facilitas no te vayas a asustar que son facilitas la primera zona o ya estoy acojonado la primera muy facilita en la primera que te vamos a preguntar que te voy a preguntar quién es manu vale quién es manu quién es wiki quién es ciber porque has tenido varios nombres así que la primera es que quién es quién es quién es este personaje que vamos por aquí cuéntanos un poquito puede llegar a confundir no ciber manu wiki monster ya exactamente pero bueno dejando de lado los nombres ficticios me llamo manu para que no lo sepa bueno manuel muy para cortarlo pues manu no y nada soy español he nacido en españa obviamente en las islas baleares menorca una isla que recomiendo si sois españoles playitas buenas y nada y estoy viendo en alemania ahora por temas de bueno trabajo mi pareja es alemana por esto también hemos venido aquí un poco para aprender yo el idioma para aprender pues un poquito el tema de pura españa que es vivir en otro lado y sinceramente soy contento de haber estado de haber llegado aquí al menos donde estoy ahora y nada y dándole duro para antes y para antes es verdad que hemos visto yo personalmente que es verdad que ha salido tu pareja salió anteriormente en algunos vídeos el otro canal y es verdad que mucha gente preguntaba de qué parte de españa es verdad que vive en alemania se vale allí bmw y todo el mundo con bmw seguro que tiene un bmw además alguna fotillo visto yo por ahí también por twitter vale allí todo el mundo lleva buenos coches bueno pues la primera hemos visto facilita en vamos por la segunda chavales que te llevó a crearte un canal en youtube que es lo que fue que se te cruzó la pinza dijo me voy a crear un canal youtube cuenta pues sinceramente es una pregunta que hostia tiene su dificultad porque sinceramente hay veces él si lo pienso ahora mismo no después de llevar algunos años aquí tal o sea el motivo exactamente porque decidí abrir el canal pues te diría que fue como un puntazo no eso que está haciendo vídeos o sea tú pirateando tu consola y sin hacer vídeos y luego dices hostia y si comparto pues todo esto y tal igual esa idea y básicamente puede donde pues aparece por aquí por las redes sociales por youtube no pero el motivo exactamente no te lo sabría decir si no hay por dinero que gana dinero no por dinero obviamente no lo fue no por di menos cuando está empezando y alvaro porque no ganas una mierda ya no vives de esto ni nada pero euros pero realmente creo que fue por sea la pasión no en el tema de hostia metía chat en los juegos y tal y vi pues que esto podría gustar a más gente pues ahí le vi que no fue no fue algo de decir pues mañana me voy a crear un canal porque quiero compartir este vídeo no que pues por empezar a compartir lo que a ti te gustaba exactamente era como un hobby en casa solo y dije pues mira supongo que tú más o menos del mismo rollo igual en casi a un tema que te gustaba y tal luego ya pues lo plasmaste para que otra gente pues pudiera exactamente aprovecharlo realmente fue eso el querer enseñar a alguien algo que yo que yo no me enteraba yo no me enteraba digo yo esto tienen que entenderlo la gente y digo yo lo voy a hacer y no fue me lo voy a crear de verdad que fue más que nada pues por porque tú tú llevas tu canal está abierto desde hace bastantes años 2007 2007 tú eres por así decirlo eres uno de los puretas cuando cuando rubius cuando vegeta lo que pasa claro que es como cuando ahora sale ticto y dice me voy a crear una cuenta ticto me voy a crear una cuenta de lo que salga pues te la creas pero no le das uso pero realmente no pero yo recuerdo he visto vídeos antiguos y no había nadie y hay vídeos con un furby en mi primer vídeo un furby tenía un furby un furby bueno chaval de dar cuenta que son preguntas facilitas vamos por la tercera claro que casi está casi está respondiendo ya en la segunda pero de todas maneras te la voy a hacer dice en qué momento decidiste subir escenas de consolas y que lo que te incitó a ello no es decir pues que casi que lo que me has dicho ya pero bueno te dejo que responda tú vale en qué momento decidiste subir decir voy a subir lo tengo clarísimo la escena y por este motivo pues tengo clarísimo web porque estaba súper enganchado en play 3 en el call of duty black ops el primero y fue un juego que se eche todo o sea de repente se empezó a chetar no la gente se modificaba las cuentas se quitaba las muertes se ponía más y ahí fue donde se empezaron a crear y estas aplicaciones donde tú puedes y desde ahí ya empecé a plasmar o sea hacer ya lo que sería el tema de las tenes subir estas aplicaciones real time móvil no es tipo de mierda y ya empezamos a ir pc ahí básicamente fue por ese juego que me trajo piratilla piratilla desde el minuto uno y yo piratilla que estaba todos los juegos lo que te dejó de cajas tus manos bueno bueno pues nada venga vamos por la cuarta esto es algo personal yo la que quiera responder responde y la que no porque responde lo que te salga de ciruelos ya vale que hay algunos pregunta que el ciruelo pues aquí en ciruelo es prácticamente tú las partes nobles no lo que te salga del ciruelo dice en qué trabajas aparte de tu canal de youtube yo creo que lo sé muchos de los que te están viendo te conoce porque son seguidores tuyos pero otros tantos no así que dispara he estado metido siempre en la cocina empecé haciendo cursos en españa me fui a suiza he acabado aquí en alemania he trabajado siempre como jefe de cocina y ahora con el tema del virus el kobe mi último restaurante donde estaba se cerró agua cerró porque la proprietaria la dueña no podía pagar al personal además la factura de él de lo que le costaba al mes no sí sí y que cerró claro es más los gastos que los beneficios y no pudo cerró como muchos otros que han cerrado obviamente una desgracia y ahora estoy metido en un curso haciendo un curso de informática pero en integración de sistemas ingeniero en integración de sistemas y me llevará pues tres años estoy obrando el paro estoy cobrando un sueldo del estado y me viene fantástico podría trabajar en la cocina otra vez de jefe de cocina pero he dicho mira ya que ha cerrado he ido un poco de espontáneo y he dicho voy a cambiar toda la rama ya salgo de la cocina de gastronomía que me meto cambio radical en busca más que te gusta y es que todo esto es que te gusta yo creo que el poco viejo ya un poco viejo ya estando el coco el coco adornado amueblado como yo digo la edad nunca nunca es tarde se dice no para aprender algo exactamente y nada y por eso ya eres a la cocina totalmente de la hora además que era bastante estrés y poco tiempo en familia además yo he visto vídeos tuyo que compartía haciendo el pan que tú lo hacía haciendo la comida la verdad que está curioso un vídeo realmente que no nos interesa a mucha gente sabes lo que pasa a veces yo creo que estamos no infravaloraron y sobrevalorados sino que nosotros queremos al menos yo pienso que queremos aportar otro tipo de contenido que a nosotros nos llena más que un tutorial de play 3 a mí me llena más ponerme a crear un vídeo salgo con la moto tú haciendo de comer pero claro si luego tiene unas horas de edición y no no tiene la repercusión que a ti te gustaría tener un vídeo que te llena pues decides no hacerlo más la verdad al menos yo creo que te pasa igual que a mí o sea da más pereza porque si ya tienes un canal durante x años de una temática y luego a la gente pues le metes un vídeo que no están acostumbrados por mucha gente pues no lo ven se entiende perfectamente claro claro no es lo que están acostumbrados a ver cada día y es normal pero bueno este tipo de vídeos se pueden ir metiendo poquito a poco a poco poco a poco esto o sea tú lo que te gusta tienes que seguir haciéndolo hay que ir cambiando le guste o no le gusten también son cosas que a gustan y las tienes que llena en que te llena pero a veces este al menos yo yo pienso que casi todo el mundo te desmotiva un poco porque dice con todo el cariño que yo he hecho este vídeo pensando que le va a gustar a la gente pero realmente si no es tu temática es como si en tele 5 por un nombre o una cadena pues empiezan a poner documentales no lo va a ver nadie me entiende pues lo mismo bueno seguimos venga que vamos ya vamos por la quinta chavales ya queda poquito hay nueve y la 10 vamos a ver lo que hacemos con ella dice por ahí te han reconocido alguna vez por la calle referente a tu temática vale a tu temática puede ser porque alguien te ha conocido porque ha visto un vídeo de cocina o porque han visto un vídeo tuyo de xbox de play o de play doh y te ha dicho este tío es el de la play doh de la play 3 te ha pasado alguna vez allí donde vives por suerte no me ha pasado y espero que no con madera que no me pase no porque sinceramente es una cosa que pero yo creo que refiriéndome a los grandes que salen en la calle y no pueden ir a tomarse un café tranquilo en ningún lado eso sería eso tengo mucha suerte de que ni siquiera vivo en españa españa en alemania aquí salgo la calle no me conoce es tanta madre yo creo que es por eso hoy muy a gusto si a lo mejor viviera en españa y subiera vídeos en españa posiblemente no enseñaría ni mi rostro si es bueno gente hace vídeos y no enseña sus rostros por eso no quieren no quieren que en la calle reconozca a nadie ni sepan quién eres en una isla que tú me imagino que vivirías en una isla pues allí más pequeño quiera que no siempre te va a conocer a alguien siempre va a ir a un centro comercial y te vas a mí porque me ha pasado un par de veces o tres hostia mira este enano no sé qué yo todo me he quedado mira mira este yo no soy nada con este pirate mi consola pero que después tú te queda como yo siento vergüenza muchísima vergüenza porque al menos yo no estoy hecho para la fama te digo no yo yo lo digo bien carlos yo no quiero fama sea menos gente me conozca mejor sea mejor pero yo pienso yo pienso que los vídeos así en a 2.0 como se llamaba antes no sólo como llamarán ahora antera 2.0 yo creo que el que adornan más un vídeo que solo hablando una flechita moviendo claro no 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 o sea un vídeo siempre transmite más cuando ves la persona y en grande o pequeño es como se expresa y es más de tú a tú no me santa que muchas veces no lo hago por el tema de qué o sea por tiempo sabes tienes que preparar tu cámara exactamente vestir tiempo tampoco puede ir como un no 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 hay más o menos un sucio de tomate aquí yo que sé y a veces yo lo hago otra forma porque en directo sí pero en vídeos así no hago todos los vídeos poniéndome yo porque no hay ganas ni hay ganas muchas veces que ni hay ni ganas y pues nada pasamos a la sexta vale bueno está ya está no tiene que ver con escena pero mira la sexta dice si te dieran a elegir entre una sola consola solamente quedarte ya con una a de hoy hay montones de consolas retro nuevas modernas equipo play 5 sólo una para quedarte para siempre ya oye que ya no vas a poder jugar nada más cuándo sólo tendría esa consola sí sí es esto de atrás de los juegos ya no una 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 tú ya tienes que valorar si equipo serie x tiene para que te gusta más y playstation que ojo aquí yo sé que tú no eres fanboy al igual que yo que si equipo dice una cosa mal está mal y si lo dice está mal está mal yo sé que tú eres como yo yo neutro lo que está mal está mal lo que está bien está bien por eso como sé que te gustan todas yo pregunto cuál sería la única que te quedaría aquí ahora los fanboys es donde se van a aliar contigo tú veras lo que yo lo tengo clarísimo me quedaría con la super nintendo hostia la super nintendo auténtica que no elijo una consola de nueva generación o sea mítica que solamente con una la super nintendo y después de haber jugado con cinco ni tres ni uno después de jugar los juegos nuevos el online lo juro gráfico te quedas con lo juro es la consola que más cariño que he tenido en mi vida y con todos los juegos gratis claro ya que te vamos a dar una para toda la vida que sea juego gratis que tenga todas las roms metidas no pero en serio y me tuve que quedar con una que ya sé que no podía comprar ninguna más me quedaría con una super nintendo pero en tele de tubo ya en tele de tubo no claro un televisor crc ahí en plan si sea auténtico auténtico el pijamita de colores y monitores 4 canina pijamita delante de la tele con todos los juegos naturalizaciones y nada de nada verdad sin actualizaciones no darle a on a jugar y el día que no funcionaba era sin mierdas y el día que no funciona soplamos al cartucho exactamente un golpecito al televisor si hace cosas raras y pues pues yo he alucinado yo pensaba que iba a decir otra vale no voy a nombrar cual porque yo tampoco quiero ser fanboy pero yo pensaba que iba a elegir otra gente habría muchas elegiría pero sinceramente si tuviera que quedarme con una obviamente me quedo con la que más nostalgia le tengo sería la super la super nintendo claro has pasado buenos ratos de ella de pequeño y la que más te llena yo creo que la que más te llena pero muy buenos recuerdos de esa consola de pequeños pues nada chavales super nintendo aquí ya ya saben lo comenten aquí yo pensé que piensas chavales de los comentarios y tú una no tú puedes decir ahora sí una solamente y una y con un juego una con un juego en la play 3 con el bar compañero bate el bar compañero solamente no es por nada sino porque era un juego que a mí pues yo ya siendo mayor mi niña estaba pequeñita y yo llegaba de trabajar me ponía jugar al battlefield vas compañero con mis amigos auténticos amigos que dábamos todos los días la risa en la charla en tema de con el micrófono y muy buenos amigos otra partida otra partida otra partida y echaba horas y ahí ni había escado de útil y viene for speed para mí no había nada más que batte el feedback compañero porque a día de hoy a partir de aquello por lo menos para mí se fue un poco cada uno por un lado entonces no tengo que haber bajado también la gente se separó ahí es tomar la interesa que pasó siempre tres tenía muchos colegas que jugaban luego después de la ingresa es como que un poco el destinido con un gran turismo pero no tengo ningún juego yo personalmente en cuatro ni en la cinco ni mucho menos donde yo diga hostia pues voy a jugar que están mis colegas no la play 3 va a decir más compañeros por lo menos para mí es una pasada tío con solaza play 3 además de las mejores venga aunque se me han ido las preguntas aquí están aquí las tenemos dice por ahí venga la 7 cuál es el vídeo del cual tú personalmente estás más orgulloso en tu canal no no al menos yo la pregunta no la enfoco a cuál tiene más visita ni cuál no no sino que tú estás más orgulloso de él mira es un vídeo que que tú digas que me encanta este vídeo siempre y hay alguno es difícil es difícil es difícil porque hay muchos malos obviamente cuando uno empieza el canal antiguos y dices que estaba haciendo coño estaba haciendo pero luego hay vídeos no uno hay más de uno que digo hostia pues éste me gusta no me salió bien le dediqué tiempo amor pasión lo grabé súper bien y carlos sea un específico en especial difícil yo sabría decir es muy difícil porque tengo mil vídeos claros y dos la mitad más de la mitad será no no estaré contento con lo que hice pero luego hay muchos que sé a veces que lo tiene que grabar lleno como yo digo porque te lo piden oye mira que es que ha salido bueno pues lo voy a grabar porque la gente tardo menos en encontrarlo en un vídeo de tres minutos que ir comentar el comentario por mensaje bueno entonces aquí la gente también la gente piensa que tienes que responder a todo el mundo claro es súper difícil además que no vives de esto exactamente si vivieras de esto y te pegarás aquí ocho horas sentado pues si podrías leer más con pero es que también a mi hijo me da tiempo a grabar un vídeo y a irme de aquí un vídeo y a veces lo tienes que grabar rápido y venga vamos que esto que yo sé nada voy a grabar el vídeo luego para leer cinco mil comentarios diarios y eso es mucho y luego luego aparte el tema que te escriben por directo por facebook por por instagram meten mensajes de una foto tuya en la playa te escriben te preguntan oye me puedes y luego la gente pues hay personas que hay gente que sí que son muy amables y no entienden y otra gente que da igual si te vieran por la calle tomando una cerveza te preguntan a ver si funciona pues pírate a la gameboy y te la llevas además que sí bueno entonces aquí no hay ninguno orgulloso mucho de los que hay varios los que más se hayan hecho uso los usuarios y hayan sacado beneficios podemos decir ya está eso los que más por ejemplo diría los que más me gustan son los que más gente haya podido sacar beneficio o le haya gustado y eso más que nada no la gente esté contenta bueno chavales pues vamos por la octava vale ya quedan poquitas la octava es crees que tu canal o nuestros canales ya que la temática es similar vale tienen futuro como canal en youtube de esta temática de tiene un futuro como con la temática actual de escena que estamos subiendo tú qué piensas de este de estos vídeos que creo que ya está más que respondido pero hablando sincero es una temática bastante complicada en la plataforma porque cada vez se ponen más pegas no más restricciones prohibiciones ya habéis visto las últimas políticas que han subido que ya no puedes todo lo que es el tema de de tú enseñar cómo obtener un juego gratis exactamente a través de una tienda a través de cualquier cosa que no sea dentro de lo legal ese vídeo ya te lo van a tirar te lo van a tirar y te van a sacar una tarjetita roja entonces la respuesta es que no y la respuesta es que no estos vídeos a estos canales que solamente se dedican a ese tipo de contenido que tú tienes vídeos de estos yo tengo vídeos de estos pues son canales hijo mío que nos dejamos que es todo un lado nos van a cerrar el canal exactamente es lo que va a pasar claro aquí es donde entra por ejemplo el apoyo de los de los suscriptores no aquellos que siempre te ve porque a ti te pasa igual que amigo yo leo muchos comentarios siempre veo los mismos que yo ya reconozco la imagen y directamente al valor están los los que siempre están ahí no da igual debido que sea igual de que vaya están ahí te agradecen el vídeo y te dejan un comentario ahí están ahí está donde nosotros al menos cuando empecemos a cambiar donde le vamos a agradecer al menos pienso porque como no sea por ello muchas veces pues es lo que hemos hablado antes sube un vídeo para que este tipo de vídeos tipo de contenido que enseñas a estar o gratis claro está mucha audiencia que sólo va a beneficiarse de ese vídeo y además y en ese vídeo no te dicen ni gracias te dicen porque este juego no me funciona porque esto sea encima encima te exigen y no contesta que no contestas y encima te dicen es porque no contestas ya este sí o sea es una costa que ya parece que tú tienes que ir a su casa a instalarle todo y a dejárselo todo preparado y darle la gracia y ahí ya uno se echa para atrás y piensa vale la pena que yo haga vídeos de esto tío pero claro me entiendo no piensa después en los que están ahí siempre los 200 like que tenga de un vídeo de 600 mil visitas por piensa en esos 200 que son los que están ahí y los demás pues nada es lo que hay la verdad que a veces pues cuesta cuesta trabajo que es lo que hablamos antes no compartir un vídeo que te guste y después no tener apoyo entonces si es donde entran aquí los suscriptores máquinas como yo digo vale los supercracks los supercracks ya que con vamos a nos vemos obligado a que nos vamos a ver obligado a cambiar de temática de ir dejando un poquito al lado bueno yo mi canal ya no mi canal no está en el rumbo que estaba siempre antes se nota vídeos de pirateo no 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 yo ya he cambiado el chip pero muchísimo otro punto de vista no voy a poner un título tutorial de cómo quedarme yo estoy hace tiempo que lo dejaba atrás y es que si no te lo tienen rápido ya lo que además yo hace poco hablé también de porque me preguntaron cuándo vas a una tienda cuando vas a una tienda cuando es una tienda lo que digo siempre primero que nunca me paraba hacerla debe de ser fácil porque he visto los scripts no debe ser difícil pero yo realmente no quiero que me digamos que es que me tiren el canal por yo creo una tienda digo yo que paso no porque me me ha costado a mí personalmente me ha costado muchísimo trabajo llegar aquí y para tirarlo todo por enseñar la verdad es que no vamos seguro que no es que tú puedes hacer un vídeo como dices tú no el tema de pirateo puedes enseñar cómo modificar la consola lo que pasa que luego no puedes decir mira descárgate esto lo pone en la carpeta games eso es lo que no puedes hacer y menos enseñarlo tú en vídeo cómo se ejecuta el juego o sea eso ya ya no se puede hacer yo creo que es demasiado estamos durando demasiado demasiado estamos durando vivos y estoy sinceramente con la debidos que hay colgados ahí de todos los días cuando me levanto miramos el correo a ver si tengo un aviso de youtube notificación de infracción venga vamos por la novena penúltima que yo creo que está contestada no te has planteado alguna vez dar un cambio radical a tu contenido radical vale para dejarte de las n radicales fuera fuera de sene mañana ya hago paso totalmente desde todo lo que ya la pasto a la cocina mañana paso ya voy ya no hago nada más tras planta planteado lo planteado pero sin dejarlo radicalmente o sea por ejemplo cambiar el contenido directamente no esto digo yo que es sustancial no se haga paso cerrando el grifo a poco a poco a poco a poco pero el tema de escenas y los sigo trayendo en cosas pero diferentes no por ejemplo ahora han sacado la nueva aplicación y la enseñas y tal pero sin hacer tutoriales exactamente o hablas de llandes o hablas de ella y esto salió esto nuevo pueden probar sin meterte de lleno no te llaman de lleno en ello vale pues entonces está más que respondido entonces mira la 10 se me ha ocurrido ahora vale mientras tú hablaba además que se me ocurre ahora de verdad como la tengo vacía porque era la pregunta donde yo quería pues que wiki le iba a decir que él me dijera algo pero bueno lo voy a poner un pequeño compromiso venga la 10 la 10 porque crees porque crees y que la gente piensa que somos lo bueno porque crees que la gente piensa que somos la misma persona mucha gente me dice manu a día de hoy todavía y mucha gente yo creo que te dirá tinano porque crees tú eso me no creo porque no han parecido pero si es verdad un estilo similar yo creo que es porque este tipo de gente que dice esto no es audiencia en ambos canales el mismo y a veces creo yo creo yo que no sabe ni siquiera en qué canal está comentando no sabe dónde se ha levantado no entiendes no éste se levanta de un vídeo si no son muchos lo hay y creo yo que no saben si es verdad tenemos un porte más o menos similar más o menos pero no es como si pones a tu bebé june gafa pelo largo y a mí dice que no se parecen en nada nosotros si tenemos un pequeño porta sin parecido antes hacía deporte ya no hace me diré que ya no así ha empezado un año sí sí desde el coronavirus yo lo sé yo lo sé del tema del virus pero bueno chaval a mí me puede a mí me puede decir más una no a mí me da igual que si puedo no está totalmente nada pero yo creo que esta gente que pone esto a lo mejor es porque lo ponen con queriendo o no sabe cómo digo porque no saben realmente en qué canal están comentando a mí a veces me dicen saludos manu y le pongo cuando los vea se los daré cuando los vea se los daré porque bueno vale es que tampoco además tuve que hacer un vídeo todo en plan hoy no tengo nada que grabar o no hay nada nuevo voy a grabar yo no soy no sé si lo viste yo no soy manu un vídeo ahora mismo veo muy muy donde yo decía chavales yo no soy yo no soy manu y además ya se ha quedado el cachondeo de yo tengo pelo sabía se ha quedado el cachondeo de yo tengo pelo chavales en plan broma en plan broma vamos yo tengo amigos carbo totales y yo el cachondeo siempre está asegurado vamos además son bien bueno ha visto un calvo pero si no tiene celos viene uno te dice en el vídeo el puto cabo de mierda no te queda si nos fuera a aceptar o algo no sé como si fuera un insulto o algo sabe una cosa cara hijo de puta o no sé algo no sé yo a mí me da igual yo a veces me voy a tatuar aquí en la cúpula musculosa una telaraña sabes en plan algo ya que ya que tienes donde pintar pinta así que nada pues bueno chavales pues no hay más preguntas ya depende de ustedes de los like las visitas lo que tenga pues haremos más entrevistas o incluso viceversa que yo ya he estado en el canal de manu tuve una vez por tema de un vídeo que hicimos en plan también fue algún directo de preguntas y además que bastante bien que ha sido genial también yo todo depende de ustedes nada espero que les haya gustado ver por aquí en wiki hemos conocido un poco más wiki manu si ve como los quieran llamar vale suscribirse un gran like para este vídeo campanita y espero que les guste y por mí toda la semana grabamos un directo charlando con wiki ojalá fueran ya para mí encantado la temática del canal hablando con wiki todos los días de novedades vale así que nada te debo te despidas muchísimas gracias nada sobre todo un saludo a toda esa buena audiencia que tiene el señor tanto chicos chavales daros cuenta en todo el mundo corriendo al canal de wiki pues bueno chavales pues espero que les haya gustado nos vemos el siguiente vídeo como siempre adiós